Sube la botella al cielo No importa si hay sol, la luna saldrá No importa el dolor, lo bueno vendrá Si estás junto a mí, no quiero soñar Vamos a bailar Con la botella en la cabeza, tú dale pa' abajo Pujo de la derecha y pa' arriba nos van Con la botella en la cabeza, tú dale pa' abajo Pujo de la derecha y pa' arriba nos van Sube la botella al cielo, meneate hasta el suelo Vuelve y echa pa' arriba, vamos a empezar de nuevo Sube la botella al cielo, meneate hasta el suelo Vuelve y echa pa' arriba, vamos a empezar de nuevo Yo 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 yo, yo yo yo, yo yo yo, yo 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 Vamos a empezar de nuevo Yo 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 yo, yo yo yo, yo 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 yo, vamos a empezar de nuevo La fiesta que empieza otra vez Solo mueve la cabeza y suelta tus pies Quiero ver toda la discoteca de berenes Quiero gritar, que no sé qué pasó ayer, pero no voy a parar Quiero gritar, que no sé qué pasó ayer, pero no voy a parar Sube la botella al cielo, meneate hasta el suelo Vuelve y echa pa' arriba, vamos a empezar de nuevo Sube la botella al cielo, meneate hasta el suelo Vuelve y echa pa' arriba, vamos a empezar de nuevo Yo, 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 yo Vamos a empezar de nuevo Yo, 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 yo Vamos a empezar de nuevo Y es que la fiesta está buena, sube la botella que la fiesta está buena Pide otra botella que en la pista está buena Sube el volumen a la música buena Y es que la pista está buena Sube la botella que en la pista está buena Pide otra botella que en la pista está buena Sube el volumen a la música buena Quiero gritar que no sé qué pasó ayer Pero hoy no voy a parar One shot, two shot, three shots One shot, two shot, three shots Quiero gritar que no sé qué pasó ayer Pero hoy no voy a parar One shot, two shot, three shots One shot, two shot, three shots Sube la botella al cielo Venéate hasta el suelo Vuelve y echa pa' arriba Vamos a empezar de nuevo Y sube la botella al cielo Venéate hasta el suelo Vuelve y echa pa' arriba Vamos a empezar de nuevo Yo, 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 yo Cali el Dandía Poca, 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 yo Poca, 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 yo Poca, cali el Dandía Vamos a empezar de nuevo Oye, miren